Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula con ganas a temblar los muros. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula con ganas a temblar los muros. Alimando. Alimando. Tembló. Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebota. Tú no crees nadie, tú andas ratata. Bonita, se fue la lula, juzga, apágala. Dale, vamos a echarle un card de murciélaga. Pero con la mascarilla, no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa narga creo que es el epicentro. El 7.9, dale que voy pa' adentro. Tra, 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 tra. Tembla no le baje, dale mami aprieta. Que si esto se derrumba yo te sello la grieta. Tembla no le baje.